A pesar que Nicaragua está sumergido en la crisis sociopolítica y económica, está previsto que el próximo año haya un proceso electoral. Para Marvin Gómez, experto en políticas públicas, agrega que la crisis sanitaria no afectará dicho proceso. Yo no creo que la pandemia vaya a afectar más que un proceso electoral viciado, que un proceso electoral sin transparencia. Creo que eso es lo que más afectaría el proceso electoral, que no se den las condiciones de un proceso electoral transparente, libre y que se respeten las reglas de una democracia, de un proceso libre en democracia en que el pueblo pueda expresar su manera de pensar, que es lo que se ha venido pensando desde abril del 2018. Para mí lo más importante es que el proceso electoral del año que viene cumpla con las reglas establecidas de un proceso electoral transparente, limpio y justo para que el pueblo de Nicaragua pueda mantener su posición y la visión de qué autoridades quiere elegir. El problema es que si no se llega a hacer un proceso transparente, se abriría una puerta que nos estaría estableciendo un proceso peligroso, porque estaría abriendo hacia lo que no queremos, que es un camino hacia la violencia. Entre los cambios que pide la oposición es que se inicia el proceso de discusión de las reformas electorales en la que piden cambio en los diferentes poderes del Estado. Noticias 12, Darren Tellez.